Muy buenas, hoy os traigo algo que yo descubrí buceando por una página de una plataforma online de venta de artículos chinos. Andaba buscando algo para poder llevar desde pequeñas multiherramientas como esta, o pequeñas navajas suizas como esta Victorinos de 84mm, o manicureros de Victorinos de la línea Classic, o cualquier otra multiherramienta en formato pequeño como esta Gerber que veis aquí, que os enseñaré ahora. La cuestión es que quería algo que no fuese cuero, tampoco quería que fuese Kídex, porque por ejemplo el Kídex con el cellidor de las navajas Victorinox se lleva bastante mal y lo suele arañar, en caso de que lo estaría moldeado, y aparte, bueno, tampoco quería que fuese Kídex por el hecho de que quería que fuese algo blando y que no machacase las cosas cuando golpeara alrededor y no las marcase. Y encontré unas fundas de neopreno para botellas de gel y pintalabios. Y tenía una anilla metálica aquí, de llavero y demás, y decidí pedir unas cuantas. Y el precio de cada una de ellas creo que era como un euro y medio, más los gastos de envío, total que al final creo que por unos 8 euros y pico me cogí 4 fundas. 3 en negro, o sea, perdón, 2 en negro para mí y 2 en rojo para un amigo, para Tomás. Y la verdad es que estoy encantado. Sustituí la anilla esa que tiene para llavero con un paracord, en este caso con cierre de seguridad, y ahora en verano, pues cuando no llevo ninguna bolsa o no quiero llevar mochila y quiero llevar algo, o simplemente voy en un pantalón de estos ligeros de verano, cortos, que no tienen bolsillos adecuados, puedo llevar esto al cuello sin ningún tipo de problema y llevar la pieza acolchada y segura. Esta en concreto es una Nextool Mini Sailor, que ya habéis visto en el canal, que posee clip, pero podéis meter cualquier cosa en ellas. Esto es una Victorinox, como os he dicho, de 84 milímetros, y la metes ahí dentro y queda perfectamente protegida y la puedes transportar igual. Puedes llevarla en un llavero junto con las llaves y no se machaca, y es una manera de proteger nuestras piezas. Igualmente, igual que podéis meter esta Victorinox, se puede meter una Benger del mismo tamaño, por ejemplo, que las Bengers siempre eran algo más compactas en su línea que las Victorinox, y veis que entran también perfectamente, sin problemas. Podéis meter otras multiherramientas tipo alicate. Esta, por ejemplo, es una Gerber Clutch. La Gerber Clutch es una pieza que creo que está pendiente de enseñar en el canal, ya os la enseñaré, y lo que he hecho con esta ha sido esto. Colocar un quitavueltas de pesca, de tal manera que dejo ahí la funda, puedo utilizar la herramienta, en ningún momento queda suelta del cordón, y luego simplemente lo que hago es volver a guardarla dentro y ya está. De esa manera, la multiherramienta en sí siempre está unida a la cuerda y no la voy a perder en ningún momento, por mucho que salte, aunque no tenga clip o cualquier otra cosa. Es una manera de asegurar la pieza que llevas a la propia funda cuando no tiene un clip, como en el caso de la Nextur. En caso de que no lo posea, como esta Gerber Clutch, lo que haces es ponerle eso, un quitavueltas, y lo amarras a la propia anilla, que es algo que puedes hacer igualmente con cualquier navaja. Son muy económicas, en colores las podéis comprar también, las rojas, la verdad es que eran muy aparentes, las que le diría Tomás, pero sí es cierto que las negras seguramente se ensucien menos. Son muy económicas y yo creo que merece la pena darles una oportunidad. Las he usado durante bastante tiempo, la ventaja que tienen es que, bueno, evidentemente con el sudor se mojan como todas, y lo que haces es echarlas al lavador y ya está. No tiene mucho que sufrir, el paracord y el neopreno se pueden lavar, y ya todo lo más te va a pasar con el tiempo como pasa con esta, que se va a abrir un poco el neopreno en la zona del corte por el que introducirías las herramientas. Cuando envejezca, ¿qué voy a hacer? Comprar otra. Por el precio que tienen, no merece la pena ni plantearse el andar haciendo otra historia. O sea, me parecen súper prácticas y muy, muy económicas. Tienes montones de colores y estampados para elegir. De hecho, lo que te cuesta realmente es encontrarlas en colores sólidos sencillos o incluso en negro. Así que, bueno, pues es una opción más para llevar multiherramientas ahora en verano que hace calor y que simplemente quieres llevarlas al cuello, como hago yo, o puedes poner un mosquetón en esta sección de aquí y simplemente llevarlas colgando con esta fundita de neopreno en el pantalón, de la travilla, de cualquier otro sitio, de tal manera que queden protegidas de los golpes y de las miradas indiscretas, ni más ni menos. Espero que os haya gustado este vídeo muy cortito de algo que si buscáis simplemente fundas para botellas de gel o para pintalabios os vais a encontrar con esto en multitud de formas, en multitud de estampados y colores, pero que básicamente es una funda de neopreno con un corte por el que poder introducir y guardar, pues eso, desde navajas multiusos hasta multiherramientas tipo alicate de tamaño compacto. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este pequeño vídeo y corto vídeo, y nada más. Un saludo.